Yo, la verdad, duré muchos años con mucho miedo para empezar, pero empecé con muchas ganas y analizando pues el mercado y viendo que había materia prima para trabajar, gracias a los, aprovecho para dar pues el agradecimiento a todos los señores de las fincas que me han apoyado mucho, a la gente que de verdad han comprado y nos han apoyado bastante. Lo más importante es tener muchas ganas, mucha perseverancia. Los productos en el mercado llevan ocho años, recordó que inicialmente solo fabricaban queso y cuajada, luego añadieron a su carta de ventas el suero coseño y con el pasar de los años la mantequilla. Sus productos actualmente llenan las estanterías de comercio no solo en Puerto Berrío, sino a nivel regional. Principalmente en Puerto Berrío, el fuerte mío es acá, yo siempre me he enfocado pues mucho acá en Puerto Berrío, pues aprendí de alguien muy experto que me dijo que debería empezar primero por la familia, después por mis vecinos, mis amigos en el barrio y en el pueblo. Ahora, últimamente he estado incursionando para los lados de Maceo, Cisneros y las veredas de aquí del municipio. Mauricio es bachiller y desde que salió de estudiar se ha ido capacitando en cursos ganando experiencia que lo posicionan como un líder emprendedor de la región. Cuánta capacitación dieran en esa empresa, decían quién quería y yo me regalaba, yo decía que yo quería asistir a la capacitación, pero siempre porque estaba pensando en esto, en este proyecto, que fueron cinco años trabajando día y noche por allá en temperaturas muy bajas, muy duro, pero con esfuerzo ahorré y ahorré hasta que pude comenzar esta empresa. En Puerto Berrío vive desde el año 1989, razón por la cual se considera un porteño más. Yo llegué aquí en 1989, me traba mi mamá, nosotros somos hijos de una señora madre soltera, pues porque mi papá desde muy, inclusive yo no había ni nacido cuando él faltó, entonces mi mamá quedó con seis hijos, somos de Tames y Santioquia. Y nos vinimos acá a Puerto Berrío con ella, pues, y aquí empezamos con negocios, negocios y trabajando en lo que pudiéramos, inclusive, pues, como dice la señora del artista de la canción, no me da pena contar porque hasta reciclábamos y trabajamos muy duro, pero ahora ya, gracias a Dios, hemos salido adelante. Es padre de dos hijos a los que con orgullo les cuenta su historia. Mauricio Montoya aspira a seguir cosechando frutos con su empresa y generando progreso y empleo a la tierra que le debe todo. Y mi sueño es crecer bastante, más que crecer es como, no económicamente, sino como viendo que hay mucha necesidad de empleo en ese municipio, de que yo me fui de acá porque vi que era muy poco lo que había aquí para hacer y lo poco que había era muy mal remunerado. Entonces, por eso trato de tener un equipo de trabajo conforme, un equipo de trabajo que sea feliz también, porque me gusta enfocarme mucho en la felicidad, en que seamos más que todo felices, más que tener plata. Luzmari Restrepo, quien labora desde hace tres años en Antioqueña de Lácteos, considera que esta empresa es su segundo hogar, a la que agradece por los conocimientos adquiridos y la oportunidad de crecer profesionalmente. Sí, porque aprendí, cuando eso no lo sabía nada, aprendí ya a hacer quesitos, ya me defiendo sola para todo. Mi relación con él es muy bien y duro, sí, siempre es duro acá. Restrepo impulsó a Mauricio a seguir trabajando, creciendo y explorando productos que enriquezcan la canasta familiar del país. Que siga así, para que crezca más, muy bien. Sí, somos amistosas, somos nosotros cuatro apenas y pues siempre nos la vamos ahí.